Buenos días a todos nuestros clientes de jhimportaciones.com, seguidores y fans. En este caso queremos notificarle a los clientes que han contratado la membresía mayorista que ahora tenemos un nuevo contacto de maquillaje. En este caso acá pueden ver en el video los precios del producto comprando solo uno. Es decir que si ustedes compran por mayor los precios mejoran mucho a los que aparecen acá. Así que todos los clientes que tengan membresía mayorista con actualizaciones de por vida pueden escribirnos a nuestro whatsapp y con gusto les pasamos el contacto para que puedan ustedes también hacer sus compras con este proveedor. Como podrán ver los precios son bastante buenos y los productos también son de excelente calidad. Acá pueden ver una sudadera Tommy a 15 dólares, relojes por 10 dólares, otra sudadera fila por 15 dólares, maquillaje en este caso por 2 dólares. Acá pueden ver set de maquillaje por 25 dólares. Nuestro fuerte en jhimportaciones es calzado, no es maquillaje. Los precios que nosotros vemos acá los vemos bastante buenos. Pero usted al final evalúa, si usted se mueve en esta rama de maquillaje, usted evalúe si los precios le convienen o no. Si le convienen pues escríbanos y con gusto le entregamos el proveedor para que usted pueda comprar directamente a ellos a partir de una sola unidad. Estos precios son comprando un set o una unidad. Si usted compra por mayor los precios pues le mejorarán bastante. El proveedor también ofrece, aparte de maquillaje, con los precios que usted está viendo acá, ofrece también bolsos y otros tipos de productos. Acá vamos a ir pasando poco a poco para que usted pueda ver el precio al que se compra al detalle. Precios por mayor, usted tendrá que negociar directo con el proveedor. Depende de su capacidad para negociar. Así es el último precio que usted logrará obtener. Vamos a ir pasando, aquí estamos en la sección de bolsos. Ustedes pueden ver bolsos de buena calidad a $35 dólares para la reventa. Y este tipo de bolsos se revende muy, muy, muy bien. Acá seguimos con maquillaje, gorras, $7 dólares al detalle. Al por mayor le pueden hacer descuento. Set de maquillaje, buenos precios para revender. Fragancias, también podrá comprar fragancias. Así que le mostramos rapidito y esperamos pues puedan aprovechar al máximo este contacto para que puedan revender estos productos y puedan ganar mucho dinero. Así que muchas gracias y esperamos sus mensajes. Los clientes con membresía mayorista y con actualizaciones de por vida para que le entreguemos este nuevo contacto. Pasen un excelente fin de semana. Gracias por vernos. Saludos de parte del equipo de JH Importaciones.